No me reclame, niño Si lo abandono Le peleo a la vida Por usted, tesoro No me reclame, niño Si me demoro Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejo Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejo No me pregunte, niño Porque mi llanto Qué de hacer si la vida Me reclama tanto Tu hermano Toma su sueño No me pregunte, niño Que yo lo tapo Pégale fuerte Que saldré con mi niño A juntar caricias Me vestiré de madre 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 Me vestiré de madre